La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que le dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy estamos celebrando el sagrado corazón de María Santísima. En el día de ayer celebramos el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, y hoy estamos celebrando el corazón de María. Y es bueno estar claro que el corazón de Jesús sale del corazón de María Santísima. Y para esta reflexión la vamos a hacer en torno a una pregunta. ¿Qué guarda María en su corazón? María en su corazón guarda pureza. Porque María es la Inmaculada, la que no tiene pecado. Y por eso María no tiene odio, no tiene resentimientos. Es un corazón con intenciones y deseos puro. Es un corazón santo. María en su corazón guarda pureza. Y nos invita a cada uno de nosotros a tener un corazón como el de ella. Un corazón puro. ¿Qué guarda María en su corazón? María en su corazón guarda pasión por Dios. Es un corazón que su deleite es estar con Dios. Es estar en intimidad profunda con Dios. ¿Qué guarda María en su corazón? ¿Qué guarda María en su corazón? María Santísima en su corazón guarda alegría. Por eso grita, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. María se alegra en Dios. Su corazón está llena, lleno de la alegría, de la presencia de Dios. Y María tiene esta alegría. Y María tiene esta alegría en su corazón porque está en sintonía con la gracia de Dios. ¿Qué guarda María en su corazón? María en su corazón guarda amor. Un amor. Un amor que no se queda en las palabras románticas, sino un amor que se entrega. Por eso fue capaz de estar con Jesús hasta la cruz del Calvario. Ahí estaba su madre. Solamente un amor como el de María, capaz de mantenerse en todos los momentos difíciles delante de la presencia de Dios. Dios. ¿Qué guarda María en su corazón? María en su corazón guarda misericordia. Y una misericordia que se traduce en servicio, en atenciones, en estar atenta. Por eso a María le duele lo que pasa en los demás. Es una misericordia que le lleva al servicio. Por ejemplo, en la boga de Caná, ahí estaba María atenta. Por eso se dio cuenta cuando faltaba el vino. ¿Para qué? Para servir. Para que los novios no queden mal. María es la mujer de misericordia. María Santísima, como es una mujer que guarda en el corazón misericordia y una misericordia que le lleva a darse, a donarse a los demás. Cuando su primo Isabel está embarazada, ahí fue María Santísima a servir. En definitiva, ante la pregunta, ¿qué guarda María en su corazón inmaculado? Guarda pureza, guarda pasión por Dios, guarda alegría, guarda amor y guarda misericordia. Señor, en este día te pedimos que nos sumerja en el corazón inmaculado de María. Desde el corazón inmaculado de María, llévanos el corazón de Cristo. Y permítenos tener un corazón puro y sano como el de ellos. Amén. Sagrado corazón de Jesús y de María, ayúdenos y llévenos a la santidad. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tú eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, eres mi madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.